Hola, soy Simón Sierra Alta, soy arqueólogo y formo parte del Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aiken, una organización relativamente nueva que está buscando una forma diferente de pensar la arqueología en nuestro contexto contemporáneo. El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche lleva ya 200 años. Actualmente, una vez más, cobra ribetes de alta violencia, tanto por parte de la militarización de las autoridades chilenas como por parte de las acciones radicalizadas de ciertos sectores de las comunidades. La arqueología chilena ha reflexionado poco sobre su quehacer en un territorio que está marcado por dinámicas sociales que la sobrepasan. ¿Por qué no empezamos entonces a reflexionar sobre cómo nuestros discursos ayudan a legitimar o deslegitimar ciertos tipos de discursos étnicos, nacionales, de invasión, de anexión? Y por eso, el propósito de este trabajo es provocar a la reflexión, pensando fundamentalmente en el análisis de los discursos que ha levantado la arqueología en dos periodos. Primero, aquel de la formación del Estado Nacional con posterior a la anexión del Walmapu en 1883 y hasta 1970. Y más recientemente, en los últimos 30 años después de la restauración democrática. Creemos que en el primer periodo, la arqueología, a partir de un marco histórico-cultural, intentó establecer un discurso que permitía asimilar a las comunidades mapuches a la identidad nacional. En el último, en cambio, en un contexto que ha estado marcado por las políticas de multiculturalismo de la concertación, la arqueología se ha visto envuelta en una dinámica más compleja, en donde necesita reconocer a las comunidades, pero donde aparentemente no ha establecido un vínculo significativo entre el discurso que levanta sobre la prehistoria y las comunidades que, podríamos decir, son las herederas de dicha historia.